¡Oh! ¡Oh! Lo vengo buscando con grandes urgencias Antes que el vicio yo pueda perderme Y el que pensas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores ¡Vaya va chiquita! Quiero también escucharme a tus labios Que si no hay cariño, que no hay arreglo A ver, ¿están mis rosas de Michoacán? ¡No los oigo, hombre! ¡Un grito que soy, a veros, hombre! ¿O están los de Sinaloa? Jalisco Zacatecas ¡Eso! ¿O están mis paisanos de Guanajuato? ¡Ok, Purpan, saber de compas! ¡Amos de reacción con la que sigue! ¡Amos de ti! Y la hermosa y está creciendo Como los cabos que se encuentran en los pies Tu chiquitita te ando haciendo Que ando en ando haciendo con tanto fervor Más que en lo pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una fila para mí Tu chiquitita a fin de no olvidarme Ponte mi contigo porque estoy aquí Más que en lo pasado yo voy a tu casa Más que en lo pasado yo voy a tu casa Más que en lo pasado yo voy a tu casa Mi suegra te ordena una fila para mí Tu chiquitita a fin de no olvidarme Ponte mi contigo porque estoy aquí Más que en lo pasado yo voy a tu casa Más que en lo pasado yo voy a tu casa Más que en lo pasado yo voy a tu casa Gracias.